De acuerdo con el director ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Carlos Huereca Prado, señaló que en las últimas cifras dadas a conocer por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, junio tiene la cifra más alta en materia de incidencia delictiva en los últimos cinco años, pues ya se contabilizan 2.981 delitos denunciados ante el Ministerio Hemos tenido un repunte de baja y esto confirma, como lo hemos venido comentando, en la Organización Interamericana de Consejos Ciudadanos, bueno, pues que la incidencia no está disminuyendo y obviamente va hacia la alza, especialmente en algunos rubros, por ejemplo, los homicidios de este mes de junio ha reportado la cifra más alta del último año, con 49 homicidios solamente en el mes de junio. Aquí cabe apuntar que prácticamente el 43% de los homicidios se cometieron con arma de fuego, eso también es una cifra elevada, es una cifra que refleja violencia, que nos permite analizar un estado sumamente crítico. Señaló que la mayor parte de la incidencia delictiva se debe a tres factores importantes, el consumo de alcohol, drogas y un alto índice de impunidad que actualmente rebasa el 90%. Reportó para HP, Erika Uribe.